Qué gusto para mí estar otra vez con ustedes, me alegro mucho que estén ahí al frente del televisor o del celular o del compu listos para recibir buena información e información útil. Pues como vieron en la miniatura hoy voy a dar unos, unas 10 consejos o 10 aspectos en los que tenemos que estar muy, muy atentos en nuestra moto. Sea la moto que sea, el cilindraje que sea, eso no importa, aquí no hablamos de cilindraje, ni de estilo, ni de nada de eso. Son aspectos que cualquier moto, en cualquier moto podemos encontrar, ¿no? Pero son unas revisiones que tenemos que estar haciendo siempre muy exhaustivas, no hay necesidad de, digamos, pues llevar la moto al mecánico o algo. Si usted cree que no tiene las, que no tiene los conocimientos, pues listo, pendientes con este video porque aquí va a salir información muy importante. ¿Listo? Y entremos de lleno entonces con el tema. El primer paso que vamos a hacer para revisar nuestra moto es, vamos a estar muy pendientes de lo que son las pastillas de freno y el líquido de freno. Las pastillas ustedes saben que se vienen aquí a esta, me perdonan pues el mugre, pero ha estado lloviendo mucho. Hay que estar revisando el estado de las pastillas. Hay que estar pendiente del nivel de estas pastillas, que no estén muy desgastadas, porque si usted las ve muy, estas no son, son, es la parte interna, que es lo que se desgasta, ¿no? La parte negrita, que espero se esté viendo allí, esa parte negrita que va aquí dentro. Si está muy desgastada, corremos el riesgo de que eso nos dañe el disco de freno, tanto aquí en la llanta trasera como en la delantera. Si llegamos a dañar el disco de freno, pues eso siempre tiene un costo que duele mucho, dejar uno dañar un disco de freno porque descuidan el estado de las pastillas, ¿no? A ver, por aquí es un poquito más difícil verlas, pero no sé si se vean ahí por el contraluz. Pero ahí mismo, pues están las pastillas delanteras, ¿no? Y tenemos que estar pendientes de que no se gasten porque peligra la vida útil de nuestro disco de frenos, tanto este delantero como el trasero. Pues pendientes, muchachos, porque es más económico cambiar unas pastillas. Se pueden conseguir desde 12, 16 mil, 15 mil pesos en adelante, pesos colombianos, y dependiendo también, por supuesto, de la moto. Entonces, primero, estar muy pendientes de las pastillas. Y segundo, el líquido de frenos que se nos muestra en esta ventanita, no debe tener prácticamente ningún espacio aquí, esta ventanita. No se le deben ver burbujas dentro. Si usted ya ve que el nivel aquí, pues está tapadito, porque miren, o sea, está lleno, quiero decir, ¿no? Cuando la moto está, digamos ahí está enderezadita, fíjense que ni siquiera estando ahí, ahí la enderezó un poquito la moto. Y no se alcanzan a ver burbujas ni espacios internos. Cuando ustedes vean que ya empieza a haber como un vacío aquí de aceite, hay que revisar las pastillas, porque ese es un indicativo de que ya están desgastadas y hay que cambiarlas inmediatamente. Y también hay que estar, pues, estar pendientes de este nivel de aceite de frenos, como les digo, estarlo purgando. Y si hay que cambiarlo, pues según el manual de su moto, más o menos le dice la cantidad de kilómetros que puede recorrer antes de revisar este aceite o de cambiarlo, ¿no? Entonces, pendientes con ese primer aspecto. Segundo, muchachos, estar muy pendientes de la cantidad de aceite de nuestro motor. Ese sí es la sangre, como yo siempre le digo, del motor de nuestras motos. Si ese aceite está bajo en su nivel, pues va a haber una catástrofe impresionante, señores. Hay que estar pendiente de ese nivel del aceite y estar revisando el filtro del aceite. En el caso de esta moto, pues es un filtro que va aquí. En el caso de, por ejemplo, en otras motos, pues ya hay que revisar el, eso viene como un tamiz o viene una mallita. Entonces, dependiendo de la moto, revise usted ese filtro de aceite, que en la mayoría de las motos es muy fácil revisarlo. Simplemente se desatornilla una tapita y ahí se encuentra el tamiz. Ahí les dejo en pantalla el filtro de aceite que ustedes encuentran en su motor. ¿Por qué hay que revisar esos filtros? Porque ahí, como la palabra lo dice, pues el filtro nos va a filtrar la limaya o cositas que va soltando ese motor. Inclusive muchas veces uno lo destapa y ahí se pueden encontrar, digamos, partículas más grandes que una simple limaya, ¿no? Ya se encuentran partículas metálicas y eso sería un indicativo de que algo grave pudiera estar sucediendo en el motor, ¿no? Entonces, muy pendientes del nivel del aceite del motor y estar limpiando los filtros. En esta revisión también de ese filtro tenemos que estar pendientes del filtro centrífugo. En algunas también se dificulta un poquito llegar hasta allá al filtro centrífugo. Por regla general, es bastante fácil. Es bastante fácil destaparlo, revisarlo, limpiarlo y listo. Eso lo puede hacer usted en casa. Entonces, averigüe si su moto tiene filtro de malla o tamiz o si es un filtro de aceite externo y pendiente de ubicar en su moto el filtro centrífugo. Muchachos, recuerden por favor suscribirse. Si encuentras también esta información útil, muchas gracias por dejarme un comentario ahí con tu opinión y un me gusta en el video. Te agradezco muchísimo el apoyo, parcero. Otra cosa que también tenemos que estar revisando, muchachos, es, ya les voy a mostrar aquí, el filtro del aire. Filtro de aire y también la caja filtro. Pendientes de la caja filtro. En este caso, en esta moto, el filtro va aquí metidito, estaría la caja filtro pues por donde entra el aire. Esto también tenemos que estar muy pendiente, muchachos. Ese filtro de aire debe estar siempre muy bien lavadito. Cuando vayamos a hacer una ruta donde haya mucha tierra, mucho polvo, mucha arena, hay que llegar a la casa, sacar ese filtro de aire. Y si es lavable, pues aproveche y pégale una buena lavadita. Hay otros filtros que son como de cartón, esos sí no se pueden lavar y eso es mejor botarlo y reemplazarlo porque son, la verdad, muy económicos. Entonces, pendientes de la caja filtro y del filtro del aceite, que es, digamos, los pulmones por donde entra el aire, pues, por decirlo de alguna manera, al motor de nuestra moto para que se pueda producir una buena combustión. Entonces, si ese filtro está tapado, filtro del aire, usted inmediatamente va a sentir una pérdida de potencia y continua en su motocicleta, ¿no? Es muy importante estar pendientes allí, muchachos. Las barras, la suspensión delantera. Después de cierto kilometraje, el líquido interno de estas barras debe ser reemplazado. Por favor, vaya o busque en internet en línea el manual de la moto. Averigüe qué viscosidad lleva el aceite que va dentro de estas, dentro de la suspensión de su moto. Pero entonces, ustedes tienen que estar muy pendientes, pero por general es después de los 20.000 kilómetros de uso donde se suele cambiar el aceite interno de esa suspensión. Si nosotros la sentimos que como que no fluye, como que se mueve por, o sea, la suspensión usted la siente como frenadita. O sea, si siente algún cambio, haga revisar eso. No deje pasar más de 20.000 kilómetros porque seguramente pues esa barra lo van a dejar tirado, esa suspensión lo va a dejar tirado. Tiene que revisar también los retenes de las barras que no vayan a estar malos. Y bueno, de eso lo estoy previniendo, ¿no? Revise esos retenes de esas barras y revise el aceite de la suspensión para que evitemos daños más graves. Otra cosa muy importante, muchachos, que tenemos que estar revisando es nuestras guayas. Revisar guayas de embrague, revisar guayas del acelerador. Es muy fácil, se suelta, se saca por aquí la guaya y puede usar de WD-40 o algún lubricante especializado para guayas. La saca de aquí, le aplica unas pequeñas aplicaciones, deja que ese lubricante corra, le pega una jaladita a las guayas, usted la coge y la jala, la mete y la saca a la guayita y así le va a quedar bien lubricadita. Además, pues esto lo digo más que todo, no es porque sean costosas esas guayas, tanto la del embrague como la del acelerador, porque en realidad son muy económicas para cualquier moto, pero pues el problema es que si no se están lubricando, el polvo, el mugre, el agua, todo lo que se meta por aquí, pues puede hacer que se vaya como moliendo esa guaya y de un momento a otro, donde menos lo pensamos, si seguramente va a ser lejos de la casa, ahí se va a reventar esa guaya. Cuidémoslas, lubriquémoslas, hagámosle mantenimiento y no vamos a tener problemas de que se nos vaya a reventar. Y siempre es importante cargar una guayita de repuesto, de embrague y de acelerador. Lo que nos mantiene firmes en la moto, muchachos, las llantas. No nos descuidemos en estar revisando el estado de nuestras llantas, que no tengan, que no esté rajada, que no se le hagan como unos huevos ahí, que ustedes vean la llanta y le noten como inflados, como unos huevos, unas bolas que se le hacen, que no vaya a estar rajada. Por supuesto, estar pendiente del nivel. Estas llantas, uno las ve aquí, por ejemplo, en el borde y uno dice, la llanta está nueva, está entera, ¿cierto? Mirando este borde. Pero si yo me voy ya a la parte central, fíjense que ya se empieza a ver un desgaste y estas llantas ya, pues, no les queda mucha vida, por lo menos a la llanta trasera. La llanta delantera también refleja un gasto ya, digamos que está un poco más allá de media vida. Entonces, de eso tenemos que estar pendientes. No salgamos de mano a la calle, a la carretera, con esas llantas lisas, que ya no tienen de dónde agarrarse al asfalto. Tenemos que estar pendientes de la presión de aire de las llantas, que no estemos, no vayan muy infladas o que vayan a estar muy desinfladas. Si están muy desinfladas, corremos el riesgo, el peligro de que se destalone y ahí sí no hay nada que hacer. Otra cosa que tienen que estar pendientes es de estas valvulitas. Les aconsejo que siempre, siempre le estén pendientes de este taponcito, ¿no? Este taponcito no está de adorno, los hay de todas formas, colores y sabores. Este tapón cumple la importantísima función de no dejar que el aire se escape como tan fácilmente. Por eso se pone esta tapita, ¿no? Es muy importante, muchachos, que esto no esté flojo, que esté bien apretadita esta válvula aquí, ¿no? Que usted no la sienta floja y obviamente que no esté filtrando aire. Entonces, en la juega con eso, muchachos. Y ya que estamos aquí en las llantas, le decimos en Colombia, este caucho es la llanta. Lo que va dentro de esta llanta, en Colombia le decimos neumático. La Versys 300 todavía tiene neumático interno, no es túbeles. Ya quisiera yo que fuera túbeles. Bueno, ya que estamos aquí en las llanticas, pues no está de más estar haciéndole una revisión a estos radios o rayos que estén bien, bien asidos al aro, que no haya ninguno flojo. Estos radios realmente son el soporte entero de este aro. Si este aro no tiene radios, se aplasta en el primer golpe, el propio peso de la moto empieza a pandear este aro. Esa es la función de estos radios. Por eso esta moto es una versión aventurera trail, precisamente por estos radios. Nos indican de que pueden soportar un destapado. Ustedes se imaginan ir uno tranquilo en la moto y que no le prenda más. Que esté usted haciendo vueltas, diligencias y que la moto se le vaya a dar esta arte muerta. Pues probablemente se pueda deber a la batería. Y más que la batería, se puede deber a un descuido de nosotros con la batería. La batería es algo a lo que nosotros no le ponemos cuidado nunca. Uno llena la moto de accesorios, la manda a lavar, la pinta, le cambia el aspecto, le compra de todo. Y la batería a uno no le pone mucho cuidado hasta que empieza a dar síntomas. Y cuando la batería da síntomas, la cosa ya puede ir un poquito avanzada. Para las personas que tienen batería, pues sellada no hay problema, ¿no? Es una batería que no hay que estarle haciendo mantenimiento, no hay que estarle haciendo mantenimiento. Entonces uno no se preocupa sino por, digamos, no descuidarse, no dejar la moto con el switch abierto. Por ejemplo, las alarmas que uno le ponga a la moto, hacerlas, instalar bien. Si le va a instalar GPS que quede bien instalado, asegúrese de que esas instalaciones queden muy bien hechas. Porque esos son los principales puntos de fuga de la energía de nuestra batería, ¿no? Los que tienen batería a la que hay que estarle haciendo mantenimiento, pues ojo con ese nivel del líquido de la batería. Y ojo con esos electrolitos que no se vayan a bajar mucho porque, pues, corren el riesgo de perder la batería muy bovamente por no estar pendiente de ese nivel. Yo siempre recomiendo en lo posible hacer un esfuerzo y comprar una batería sellada. Que no haya que hacerle mantenimiento. Es algo más costosa, pero a la larga eso le ahorra a uno mucho trabajo, de verdad que sí. Y otra cosa que hay que estar muy pendiente es que estos terminales no se vayan a estar sulfatando, ¿no? Tanto este como este que está aquí abajo, que no se nos sulfate eso porque eso puede ser de aislante y puede que no nos deje fluir la... Empiece a poner problemas de encendido la moto. Entonces, ojo con la sulfatación aquí. Igual de importante es la lubricación de nuestra cadena. De la lubricación y el ajuste, la tensión de esa cadena, muchachos. En algún otro video he dicho algunos síntomas que le indican a uno que la cadena se está... Por ejemplo, aquí se empieza a hacer un espacio, usted mueve aquí la cadena y esto se separa. Eso es un indicativo de que la cadena se está destensionando. Entonces, pendientes, muchachos, del estado y la lubricación. Holgura de la cadena. Tensión por manual. No es que el mecánico déjela por aquí, patrón, ¿qué tal cosa? O déjela más suave, o déjela más dura. No. No le coma cuento a nadie. Si tiene alguna duda, vea. Código QR, vaya al internet, busque el manual de su moto y asegúrese las medidas correctas de esa cadena porque le puede salir caro. Pues, muchachos, ojo pues con esa tensión. También el eslaboncito, otra cosa de la que me acuerdo, de que esto esté bien atornilladito. Estos eslabones, que eso esté bien embonado, pues. Ustedes no noten nada raro en la unión de la cadena, ¿no? Pendientes de estos dos tornillitos. Eso nos va a traer una cadena mal tensionada, ya defectuosa, muy estirada y con poca lubricación. Lo que vas a sentir en la moto es que vas a sentir pérdida de la potencia porque no se está transmitiendo bien desde el motor hacia el eje trasero. Vas a sentir también que los cambios en la moto van a estar muy duros, como que no entran bien. Por más que ajuste y se tee aquí el embrague, nunca le van a entrar bien los cambios y puede ser por una cadena mal tensionada o ya, pues de plano, que haya que cambiar, ¿no? Bueno muchachos, ya para terminar aquí el video. Ha salido un poquito largo, pero yo creo que es con información bien importante, muy valiosa. Lo último que les quiero decir es también estar muy pendiente de las conexiones eléctricas de la moto. Si le haces instalar exploradoras, asegúrese de que queden bien instaladas, que no queden cables pelados por ahí, cables sueltos. Revise minuciosamente toda la parte eléctrica de la moto. Cualquier cable que usted vea por ahí chilingueando, como que lo ve desordenado, busque el cable, mire dónde empieza, dónde termina. Y nunca en la moto un cable pelado, siempre tiene que estar ahí encintadito, ¿por qué? Pues si ustedes saben que motos que les está entrando el agua por debajo, por arriba, por todo lado. Y si hay un cable pelado, puede haber un riesgo de corto o que se empiecen a oxidar las cosas. Levante el sillín de la moto y asegúrese de que todo está en su lugar. Todos los cablecitos estén bien encintados. Me perdonan, reitero el mugre aquí. Pero es importante, pues, partes eléctricas para que no vayamos a tener cortos y para estar realmente nosotros enterados de las partes eléctricas de la moto. Es importante empaparse de esa temática, mire, que las cintas estén bien puestas. Que usted no vea cables pelados, todo encintadito, todo en su lugar. Porque un cable pelado, un cable suelto puede ser ahí una fuga de energía de la batería. Entonces, pendiente, muchachos, con toda la parte eléctrica de la motocicleta. Muchachos, muchas gracias por estar ahí. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Les agradezco mucho. Gracias a todos los que se ven un comercial del canal. Y, por favor, déjenme un comentario con su opinión. Creo que estos 10 puntos que he mencionado son básicos. No hay que estarle metiendo mucho la mano, pues, a la moto en cuanto a mecánicas, en cuanto a abrir motor. O cosas así muy, como muy, que ya intimidan mucho. Estas cosas que yo digo aquí visualmente se pueden revisar. Si me puede dejar un me gusta, le agradezco muchísimo. Y también active la campanita, las notificaciones para que, pues, siempre YouTube les avise que estamos ahí. Muy buena fortuna para todos, muchachos, y muchísimas gracias. Chao. Que no falten nunca las ganas de moto, claro.